una lucha por quien tiene el poder corrupto de mantenerse y poder comprar a la gente. Esto no es una lucha de quien diablo es más patriota, no le importa a ninguno de los dos. Pero vean esto para que ustedes vean el por qué yo afirmo de que esto no es una lucha de principio, ni una lucha de moral, es una lucha y que esta lucha la va a ganar el que tenga el poder material económico. De todas formas, el gobierno le ha sacado una ventaja a todos estos líos. Señores, el dólar realmente está a 52. Recuerdan cuando el loco de Hipólito llevó el dólar a 50, que eso fue el rechazo más significativo que se le pudo producir a un presidente. Un escándalo. Y ahora, con los líos del Congreso, con los líos de la reforma, esto le ha salido como anillo al deo a Danilo. Por eso Danilo le enseñó a Balaguer que si algo puede hacerlo, faltando tres días, es preferible hacerlo en tres días y no como la gente le ha estado pidiendo. Él dijo que hablaba en marzo, desde marzo viene la gente, Presidento, hable, Presidente, diga, defínase. Y Danilo, aprendiendo de ese sabio vagabundo como Balaguer, se ha quedado, esperando los últimos tres días, porque lo restante de ahí, Danilo le ha sacado una ventaja. A esos líos del Congreso, a esos bombazos, a esos mareos que le han dado, Danilo le ha sacado una ventaja increíble. Hasta la llamada de Pompeo, Danilo la publicó. Y si fue una llamada personal, ¿para qué diablo Danilo tenía que decir lo que habló con Pompeo? Ah, que el consulado, no, la embajada, la Baxter, algo así, Baxter, Baxter, nada más hay que botear la boca y ponerlo bien, si le sale el nombre de la embajadora. La Baxter, dijo lo que dijeron por teléfono, pero porque Danilo se lo pidió, o porque Pompeo le dijo, dígalo ya, diga que fue así. Pero, eso es parte del show de Danilo. Como es parte del show de Leonel, analicen y escuchen esto, tranquilo, en su casa. Atención, ingeniero Muñoz, recuerden que la fiesta es el próximo 28. A todos los amigos míos, Sirio, Luis, los que son testigos, el ingeniero García, que estuve esperando hoy que me visitara, escuchen esto tranquilamente, que Uchi se está refiriendo a Leonel en esta lucha de querer confundir lo que realmente él pretende. verificamos. ¿Eh? Ah, no, pues, entonces, fíjense bien. Ustedes escucharon bien a Uchi Lora. ¿Cómo Uchi Lora aclara con toda la claridad de que Leonel es un falso? Pero si a Danilo le tocara lo que Leonel decía en ese momento, Danilo lo haría. ¿Por qué están casi condenados Víctor Díaz Rúa? ¿Por qué no está ahí Mariano Germán? ¿Por qué no está Radamés Jiménez, que es el hombre que más da la cara por Leonel Fernández, para que vuelva a poder? Porque Radamés Jiménez tuvo un cargo como procurador que fue quien hizo que hoy Feli Bautista no esté preso. Entonces, quien realmente está haciendo un papel de altamente pendejo es el pueblo. Lo que pasa es que el pueblo no perdió su poder y lo ha adquirido el dueño del Estado. El dueño del Estado con su poder es el dueño del pueblo. Por eso, los comedores económicos tienen que darle comida a esas vacas porque ellos decidieron las masas y el pueblo de nosotros. Por ahí hay que darle desayuno, hay que darle comida. Pero esos inventan cosas para que de una forma u otra al pueblo como si fueran vacas. Le están dando alimento. O a la gallina que le dan maíz y le dicen, gallina, yo soy buena gente que te doy maíz. Y la gallina le dijo, sí, pero yo tengo que poner huevo. Y tú eres muy exigente. Algunas veces tú me pides huevo tan grande que tengo que ser muy necesaria para que no me rompan la cosa. Así de sencillo. O sea, que eso es lo que ustedes ven a ver, esta es la realidad. Ahora bien, ¿quién es el dueño? De los individuos. ¿Quién es el dueño del pueblo? El que tiene la finanza en las manos. ¿Quién tiene la finanza en las manos? Danilo. Entonces, por tanto, la reelección va. Eso no es de que alguna vez se me topo yo con gente. Bueno, Manolo, yo no estoy seguro, pero que la verdad, los elementos que yo analizo aquí en este programa, no son inventos, no son vainas de que yo me imagino, no son loqueras, son con datos objetivos y gráficas como las que ustedes vieron ahí. así de sencillo. Por eso le confirmo que esta constitución, esta constitución termina el 26 de julio. El 26 de julio es el viernes, termina la oportunidad de Danilo, pero si Danilo necesita un llamado especial a los congresistas y los senadores al Congreso, un llamado especial. Danilo logra un llamado especial y logra más horas para que la gente se le olvide de la realidad que estamos viviendo. Que el dólar está casi a 52, 51, punto, yo no sé cuánto. Y que eso le puso un descrédito a Hipólito que se lo llevó de cabeza hasta el día de hoy que Hipólito jamás será presidente en este país. Entonces Danilo sabiamente ha utilizado las bombas. este joven muy parecido a 440, a Juan Luis Guerra que se desmayó con un bombazo. Un cacho débil. No, no es débil, es lo que no está impuesto a bombas. No es tigre. Pero nada, se ha puesto del lado de los tigres entonces tiene que chupar bombas. No es un Juan Compré, no. Que Juan Compré te aguanta 20 bombas. porque Juan Compré fue un fumador por varios años y aguanta bombas porque está entrenado en bombas. Esa es la realidad. Entonces Danilo la gente se olvidó de cómo estaba el calor. La gente lo que está pendiente que que cómo van a hacer van a presentar porque en el Congreso tú sabes lo que pasó en el PRM que en el PRM a nivel del Congreso el PRM está dividido. No el partido. Porque partidos así no se dividen. El PRM no es un partido estructurado. Es una cosa que la gente se une en torno a que tiene un amigo alguien le promete que le va a dar seguridad. O algunos de ellos le dan su sueldo sus regalitos para que se mantengan. Pero el PRM es una cosa que los diputados se ponen y se colocan dentro del PRM para poderse vender porque su activo es ser del PRM como diputado y así se ofertan a Danilo mira yo soy de este cabaret yo soy prostituto pero de este cabaret no del tuyo. Para yo asistir y darte servicio al otro cabaret tuyo tú tienes que pagarme. Y en el PRM nadie porque el cacuemuñeca de Paliza o la hija de Mejía ninguno de esos dos tienen calidad de frenar de frenar que esos carajos del PRM se vendan. ¿Por qué yo me he tomado? Por Franklin Romero porque Franklin Romero tiene más futuro en el PRM porque está vacío Franklin Romero no tiene competencia pero si